El libro del profeta Isaías, en el capítulo 43 y en el versículo 2, recoge una de las promesas más preciosas que están registradas en toda la Biblia. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. La mayoría de los peces tiene en su interior una pequeña bolsa alargada, similar a un globo, que se llena de gas. Se llama vejiga natatoria y los peces la pueden inflar mucho, poco o incluso vaciarla según necesiten. Cuanto más la llenen de gas, más flotarán hasta la superficie. Según la vacíen, pues se hundirán hasta llegar al fondo si lo desean. Es un órgano de flotación que poseen muchos peces óseos. Se trata de una bolsa de paredes flexibles llena de gas y se encuentra en el celoma, justo bajo la columna vertebral. Los peces óseos tienen un peso específico ligeramente por encima del agua. La vejiga natatoria controla la flotabilidad neutral del pez en el agua sin la necesidad de un esfuerzo muscular. Pero no todos cuentan con una vejiga natatoria, como por ejemplo los tiburones y los atunes. Estos están destinados a nadar sin parar si quieren evitar hundirse. A este grupo pertenecemos nosotros, los humanos, porque tenemos menos posibilidades de flotar durante mucho tiempo. Hay muchas cosas en las que te puedes hundir si te zambulles en ellas. Son situaciones de las que resulta muy difícil salir a flote. Son aguas prohibidas que debes evitar. Otras vienen impuestas por las circunstancias de la vida o porque otros te abocaron a ellas. Dios prometió que cuando pasemos por agua, Él estará con nosotros y el agua no nos ahogará. Estar tomado de la mano de Dios te permitirá sentir que tienes ese órgano de flotación en medio de las tormentas de la vida. Cuanto más te llenes de su espíritu y más flexible seas para dejarte guiar por Él, tendrás más capacidad para mantenerte a flote. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.